¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. La cosa es así. Vamos a hacer un original versus acústico o versión alternativa. Creo que es un acústico el otro. Me enteré, obviamente todos ustedes cuando sacó este tema Gona me lo pidieron y me pareció interesante hacerlo. Y como saben que en mis tiempos hay cosas que no puedo hacer ya. Cuando lo voy a ver, encuentro que en el Instagram anuncia una versión como distinta, con una guitarra acústica y sacan el video de la versión. Entonces dije, loco, vamos a hacer el original versus acústico. Porque me parece interesante ver qué onda las dos visiones del tema. Sabemos que Gona es un artista tremendo. Yo en lo particular me gusta mucho, lo quiero mucho. Es un artista increíble lo que canta. Así que vamos. Vamos a ver qué onda. Vamos a la versión que sacó original, que tiene video. Y la otra versión que también tiene video, pero es acústica. Vamos. ¿Qué es letra esto? No. Ya empezamos con las capas de coro. Me vuelvo lejos. Me quedan en los claros de plaza, anda por mi calle, gooo. Es mi naturaleza. Y que querer ocultarlo, lo he hecho empeorar. Belén, Belén, beí. Y casi todo lo que soy, oh. Todo eso me lo dio a la calle. La calle de la calle. Mi camino y mi flow. El aire, el final de la nota El aire, el final de la nota Hermoso No tiene sentido Bueno, levanta A ver, loco No tiene sentido el corazón que le pone A lo que canta El rango vocal es Tremendo, me encanta Hace mil capas de voces Es una pared brutal Y como pasó en el combo mío Yo necesito un tema de Gona con el aldeano O sea, creo que Si los dos hacen paredes Y se van octavando las voces Va a ser como El dúo Lírico definitivo O sea Puede ser muy letal Puede ser muy letal lo que hagan Además porque Los dos realmente Tienen un mensaje hermoso Son artistas que cantan Rapean tremendo La instrumental Yo creo que Además los dos Tienen como esta Tendencia De utilizar Instrumentos Reales Y al mismo tiempo Los beats electrónicos Creo que pueden ir muy bien Pueden congeniar Pero Brutalmente, loco Vamos a seguir No, no puedo más No puedo más Es una artista que me encanta Y la letra de este tema Me ceba mucho Me ceba mucho Porque Realmente Siempre Siempre hay que tener presente De dónde venís Tu origen Y me ceba eso El hecho de que Él En este caso Lo que está diciendo es eso Nunca hay que olvidar De dónde venís Y Todo eso que te hace ser Quien sos Me ceba Casi todo lo que soy Todo eso me lo dio en la calle Mi camino y mi flow Con el aroma de mi padre Ese arriba Sentí sentido, loco Uy Te lo termina Con scratch Lo que canta hermano Sampleito Muy interesante la producción Bueno y vamos Ya la dejo acá seteada Loco Qué interesante Tener un artista Como Tan versátil Tan poderoso Además Loco El poder vocal Que tiene O sea Me ceba el hecho De que Tenía como Tres líneas principales Ya de por sí En el estribo Y tenés una A la izquierda Media gritada Cantada Otra más grave A la derecha O sea Es como que Te despierta Todos los sentidos Sus producciones vocales Me ceba mucho Me parece un artista Muy interesante Y muy musical Sobre todo Así que vamos a ver Qué onda esto Que lo sacó hace nada Se ve que Ahí Isidro Landeata Se ve que le mandó Como una inspiración En base a origen Con la guitarra Por lo que vi Ahí en la historia De Instagram Y dijeron Loco Vamos a hacer La versión acústica Y apareció esto Que también Tiene video Esta por casualidad Tiene letra No Vamos Vamos a ver Qué onda Vamos a ver Qué onda O sea Hacemos Sí Original versus acústica Es esto Uy Que sea guitarra Y vos Me muero Me muero acá Qué linda Qué linda Que está Esa guitarra El nylon El sonido Del nylon Es delicioso Ah Ok Uh Es el low Tiene como Un saborcito Regional Y por ahí Anda nobleza Acompañada Por la maldad Ah Qué lindo Que tenga la letra Bien claro Hago en lo claro Desplazada Por mi calle En mi naturaleza Es mi naturaleza Y que de no ocultarla Lo ha hecho empeorar Casi todo lo que soy Uy Sí Todo eso me lo dio la calle Mi camino Y mi flow Con el aroma De mi Esos arreglos Y casi todo lo que tengo Valor o lo mío No lo vendo Enseñanza del barrio La mantengo Mi tierra Me está hablando Y lo que me está diciendo Que no olvide el origen De donde te tengo En el aire Hay un grito Que me habla De mi historia Sin en el aire Con el aire Tranfila Nosotros Bueno Desde deseos Banales Hasta supuestos Poderes Aprendí en Mi esquina Y la curva De sus mujeres Que nunca serás Nadie Si nunca Supiste Quien eres El color De malla Montaña Me ocasada La pared Guarda Secreto Y THE El amor De Mi madre Del AFげ Su La Sable En Tranquilo Ma Cuida Tu Paso You Tú En �率 Me quedo con esta versión Me quedo con esta versión Lo decreto acá Tiene un alma esta canción Que por más de que la otra canción Vocalmente tenía mucho más Acá realmente La música Te eriza la piel Por igual con la voz O sea, realmente forman Un instrumental Y una pieza musical que te vuelve loco O sea Mil veces me quedo con esta versión Dos improntas totalmente distintas Pero me quedo mil veces con esta versión Nobleza Acompañada por la maldad Bien claro en lo claro Me quedo desplazada por mi callejón En mi naturaleza y querer ocultarlo Lo ha hecho empeorar Me lo empeoré Y casi todo lo que soy Escucha eso, loco Por eso me lo dio la calle Mi camino y mi flow Con el aroma de mi baile El corazón que le pone loco Vocalmente es muy Muy zarpado, loco Muy zarpado, loco Y casi todo lo que soy Sí, acapella, por favor Toda esa melodía a la calle Y mi camino y mi flow Con el aroma de mi baile Boludo, no puede ser lo que canta No tiene sentido Ahí había gente Esto está... No creo que esté grabado en vivo esto O al final es capaz No puede ser que cante así, loco O sea, ya lo conozco Ya sé, pero no me deja asombrar Es brutal Es brutal Igualmente me quedo con esta versión Me quedo con esta versión Porque la guitarra le da un alma Y le da una impronta súper distinta Y este final, loco Me quedo con este final por mil Escucharlo cantar solo a Gona es tremendo Con el aroma de mi baile Acima te van dejando el aire Y casi todo lo que soy Toda esa melodía a la calle Y mi camino y mi flow Con el aroma de mi baile Y lo termina con un grave Oh, loco Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo No es una guitarra Es un cuarto Ok Perdón Bueno, no sabía Igualmente, digamos Tiene un audio muy parecido El nylon Las cuerdas con el nylon Seguramente debe haber algo de tonalidad Y de audio Pero es muy parecido a una guitarra criolla Digamos Que por lo menos acá en Argentina Es muy común Pero qué hermoso, loco Qué hermoso Qué hermoso Tiene los arreglos La musicalidad Me quedo con esta O sea, realmente Por más de que la otra Está buenísima, loco Y no hay que menospreciarla Para nada Porque es un poco más electrónica Más capaz que el estilo Que Gona Está haciendo Pega el volantazo Y me da esta versión Que también es un estilo Porque Gona Es de hacer estas cosas Y me seba Claro Es una guitarra más chica Ok Pero igualmente Con lo que la hayan tocado Realmente a esta altura No importa Es un Es un pedazo de tema Loco Esta versión Me quedo con esta versión Loco Bueno Y ya que estamos Cuando lo suban Me lo dejan en los comentarios Con qué versión se queda Con la versión eléctrica O la acústica Vamos a ponerle así Por una cuestión De que Una está más programada Y la otra realmente Tiene ahí ¿No? El 4 Ahí al palo Qué hermoso Loco Qué hermoso Gona ¿Qué hermoso